Y en este último café vamos a hablar un poco de economía porque estuvo la reaparición de Domingo Felipe Cavallo. Claro, y dejó algunas frases que bueno, hicieron pensar mucho, como por ejemplo la posibilidad de que la Argentina vaya hacia una hiperinflación, que podría existir o no, eso se va a analizar también, lo vamos a analizar ahora con un economista. Pablo Pero, economista desde Tucumán. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, muchas gracias. No, por favor, un placer. Buen día. Bueno, antes de comenzar, la palabra de Domingo Felipe Cavallo, ¿dónde la ponemos? Bueno, la de una persona que sin duda fue muy importante para el país en el sentido de que manejó los hilos del país por más de 10 años, eso no le podemos negar, ¿no es cierto? Y que es respetado, bueno, da clases en Harvard, o sea, es una persona de referencia para muchos. Bueno, luego hay que ver si realmente tuvo éxito en todas sus políticas o no. Lo que dice en este caso de la hiperinflación, no sé, como dijo Domingo Cavallo, que es probable, le preguntaron si es probable una hiperinflación y él dijo como que no la descartaría, algo así. Lo que les puedo decir es que cada vez son más los economistas que ven como que se van acumulando las causas para que el año que viene la macroeconomía tenga desafíos muy importantes porque hay ajustes que en algún momento no se pueden prorrogar más. Es algo de lo que le pasó también, digamos, a la gestión de Cavallo en los 90, había que corregir algunas cosas y si uno deja las cosas sin corregir y pasa el tiempo y pasa el tiempo, luego los ajustes son más violentos. En este caso puntual, Cavallo creo que un poco decía que estas ideas de acuerdos de precios, que un poco más que acuerdos son congelamientos de precios, los que determinó el gobierno por resolución hace un mes, en algún momento se acaban. Y si uno sigue evitando o obviando el hecho de que hay algunos ajustes que hacer y sigue tirando de la cuerda, en algún momento los costos aparecen. Entonces, creo que el desafío macroeconómico del año que viene no es fácil. Y bueno, si se cometen errores puede haber consecuencias, digamos, no es certero el camino de una hiperinflación y una devaluación para nada, pero el hecho de que, por ejemplo, cada vez haya menos reservas en el Banco Central o que el gobierno insista con financiar el déficit con emisión, son dos ingredientes del desorden inflacionario. Claro, Pablo, Cavallo vi todo mal lo que está haciendo el gobierno ahora. Habló de una economía desorganizada, que es pan para hoy, hambre para mañana, que necesitamos de un plan para poder combatir la inflación, mal con el ministro de Guzmán, todo negativo. Yo te diría que en este caso, Cavallo comparte la opinión de la enorme mayoría. Hasta dentro del gobierno tenés los que dicen fuertemente y abiertamente que las cosas se están haciendo mal. O sea, no conozco ningún economista hoy diciendo que las cosas se estén haciendo bien, honestamente. Podemos, en todo caso, debatir cómo salir del problema, pero la verdad que la mayoría o todos están disienten con el gobierno. Y un ingrediente esencial en la economía, porque la economía es una ciencia social, más allá de que pongamos números para tratar de estudiar la realidad, modelarla, a veces tratar de predecirla, es una ciencia social, es decir, participan los seres humanos que tienen emociones, que tienen reacciones, que reaccionan en manadas muchas veces en conjunto, que depende mucho de la confianza en el fondo. Y lo que el principal ingrediente que le falta a este gobierno y que es un ingrediente esencial del capitalismo es el crédito, y digo crédito como la confianza, el creer en las propuestas del otro. Y eso no hay, creo que es parte de lo que está diciendo Cavallo, y no hay porque el mismo gobierno dice no confío en lo que hacen mis pares. Entonces, si el que tiene el volante, una mano va para un lado, la otra mano va para el otro, entonces no sabemos hacia dónde va el auto. Y bueno, entonces, es posible chocar. Pablo, con respecto a, porque yo recuerdo, no sé si con vos, pero aquí en Telediario Federal hemos consultado distintos especialistas y se ha hablado de esta posibilidad de una hiperinflación, de una inflación muy alta, y permanentemente era, no, no están dadas las condiciones para una hiperinflación. ¿Qué se hizo de distinto en los últimos meses o es un escenario político que siembra esa especulación con una hiperinflación? ¿Por qué había algunos, yo entre ellos, que decíamos que antes era demasiado pronosticar una hiperinflación? Claro. Porque, por ejemplo, el gobierno no estaba gastando mucho más de lo que tenía de ingresos. De hecho, si uno ve los números del primer semestre del año, el déficit fiscal era muy bajo. Bueno, era lo que le acusó internamente Cristina a la economía del Frente de Todos. Así es, era una de las críticas de ella y, bueno, casualmente, como respuesta a ella o como parte de un plan preconvenido, no sé, pero en el segundo semestre del año aceleró fuertemente el gasto público por encima de los ingresos, porque en este caso el problema, digamos, macroeconómico de la inflación tiene que ver con gastar por encima de lo que tenemos de ingresos, porque eso nos obliga a emitir, a hacer un exceso de pesos que no provienen de la producción económica y eso va empujando, digamos, tanto el valor del dólar como que necesites más pesos para comprar los bienes, porque lo que se vuelve abundante en esa economía son los pesos. Y después te agrego un segundo condimento a este, digamos, escenario más complejo para el año que viene, es que en 2021 tuvimos muy, muy precio de los productos que exportamos. Eso generó una oferta excedente de dólares para el país de 10 mil millones de dólares aproximadamente, versus lo que se esperaba originalmente para 2021. Ese exceso o esa mayor cantidad de dólares disminuye un poco la presión sobre ese billete, sobre esa divisa, porque ahí es un poco más abundante. Sin embargo, las señales del gobierno de los Estados Unidos son que empezará a subir la tasa de interés, es decir, los capitales van a tener incentivos a invertir en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y eso hace que la especulación financiera a gran escala abandone, por ejemplo, commodities o deje de invertir en, por ejemplo, soja y pase a invertir en estos activos financieros de bajo riesgo. Eso hace bajar los precios de nuestros productos exportables en el mundo y, por lo tanto, esa oferta de dólares que ha sido mayor a la esperada no va a estar, o es muy probable que no esté en 2022. Eso le pone un riesgo extra al economista. Te saco un poquitito de tema, Pablo. Hablaste del dólar y te llevó a lo que fue la semana pasada con un dólar blue record. Ustedes nos han enseñado que es un mercado minorista, que es paralelo, que es muy volátil, pero tiene significancia, ¿no? Por eso hay preocupación y el Banco Central toma medidas. Creo que se corta. Ahí te escuchamos. Ahí está. ¿Me escuchaste la...? Sí, volvimos. Bien. Sí, te escucho. El principal problema, creo, del dólar es cómo maneja las expectativas esto, porque genera incertidumbre en el mercado, genera nerviosismo de parte de todos que buscan, digamos, protegerse más de una devaluación del peso, acelerando aún más la compra del dólar. Y también es una señal de que se están acabando las reservas del Banco Central, porque no paran de caer estas reservas, lo que pone aún más nerviosos a los ahorristas. Y una de las soluciones, por ejemplo, es aumentar la devaluación del peso del oficial y eso impacta en la inflación, porque cuando ves el tipo de cambio, este blue, como te digo, más afecta sobre las expectativas, sobre la calma del mercado, pero el que sí impacta directamente sobre la inflación es el tipo de cambio oficial. Y al haber tanta presión, tanta brecha, el gobierno a veces puede dejar de evaluar el peso, el tipo de cambio oficial subir, y eso impacta nuevamente los precios. Entonces ese es otro problema o otra opción del gobierno. Sí, porque se transforma en referencia, ¿no? Se transforma en referencia, ya sea paralelo o no, se transforma en referencia. Son raros los economistas, Pablo, son extraños. Somos raros. No, no, te preguntaba porque justamente en la consideración de la palabra de Cavallo, porque en cualquier otro ámbito, digamos, porque después del resultado, más allá del 1 a 1, de su convertibilidad y de lo que nos tocó transitar, sabemos todo lo que le ha costado al país recuperarse de ese plan, ¿no es cierto? Y vos decís que venga ahora a criticar. Y sin embargo siguen teniendo allí una palabra autorizada, digamos, digo, Cavallo, como tantos otros, ¿no? Que le han hecho tanto daño a la economía argentina, y hoy por hoy te buscan unas soluciones en el problema. Por eso son raros, son extraños. Si me permitís ya, somos raros sin duda, pero déjame que defienda un poco a la corporación. Los que desean gobernar el país y liderarlo son los políticos. Y los economistas a veces, si elegimos ser técnicos, él quiso ser político también, así que le cabe la responsabilidad. Pero los economistas asesoramos y la decisión está en los que el pueblo elige para gobernar. Entonces, ahí creo que necesitamos mejores líderes. Y una cosa más te digo de Cavallo, que yo creo que diciendo de fondo con él en el tipo de cambio fijo, este gobierno quiere un tipo de cambio libre porque eso es más pro mercado incluso, pero Cavallo, acordate que no fue ministro en el segundo periodo de Carlos Menem, donde fue la crisis, o sea que el mismo gobierno peronista de ese momento lo echa a Cavallo, ¿no es cierto?, por la denuncia de corrupción y ese es el sistema que explota, el sistema del Cavallo, pero sin Cavallo. Entonces, no lo quiero perdonar, pero digo, ajustemos las culpas. Él hizo el primer gestión de Menem, la segunda, que fue otro economista, Roque Fernández, y el líder del partido peronista en ese momento que gobernaba, que, bueno, no supo cambiar la forma de juego. Buscamos soluciones en aquellos que nos metieron, eso lo digo yo. ¿Pero coincidís en lo que dice Cavallo con respecto a Guzmán? Que no toma decisiones por sí solo, que no se lo respeta, que le piden una cosa y él lo hace y después lo critican, que no tiene apoyo. Cada vez es más necesario construir esta confianza, que yo lamentablemente ahí me delato un poco desde mi visión, digamos, económica, y política de pez, lamentablemente desde esta nueva gestión veía como justamente el fiebre en la confianza principalmente de los ahorristas el problema de raíz que iba a tener este gobierno y lamentablemente no ha hecho más que acrecentar esta desconfianza porque hasta ellos mismos se cuestionan y entonces para sacar, para poner a funcionar la economía fuertemente necesitas un fuerte shock de confianza, que eso implica decir este señor está en el timón, vamos, lo que él diga va a ser confiable, y bueno, no lo veo a este gobierno ni siquiera haciendo un cambio de funcionarios siendo capaz de construirlo porque ha dado señales de que no respeta al funcionario que pone a cargo. Entonces va a ser muy difícil esta reconstrucción de confianza, ojalá que puedan hacerlo por el bien de los argentinos. Pero creo que si vos pones a cargo a alguien que luego desdecís y bueno, no podés tener ninguna previsibilidad si ustedes son los conductores del programa, pero en medio del programa el productor les va cambiando el entrevistado, bueno, no podrían ustedes hacer su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si el ministro quiere dar una señal y luego la vicepresidenta o otro funcionario empleado de él, lo contrarió. Ahí, bueno, ahí, Pablo, te saludamos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.